Gracias por permitirnos llegar hasta donde estás. Hoy nos acompaña la periodista y presentadora Mirka de Llanos, quien vino desde Miami para estar con nosotros. ¡Hola! Ahora sí a platicar. Sí, 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 aquí entre nosotras, ¿verdad? Sí, lo que no se nos da a las mujeres. Así es. Dicen que una mujer creo que habla como el doble de palabras que un hombre. Seguro, pero es que tenemos mucho que decir. Mucho que decir, mucho que comunicar. Y detrás de cámaras me estabas contando que tú tuviste una infancia con tu mami, ¿no? Y tuviste una infancia en donde te educaron en las artes. Y también te enseñaron muchos valores. Pues seguro que sí. Yo crecí pues con una mamá, viendo a mi mamá de rodillas, orar por mí, pedirle a Dios por mi vida. Y muchas veces yo pensaba, bueno, pero ¿para qué tiene que estar pidiéndole a Dios tanto por mí? O sea, a mí me va bien, ¿verdad? Como que de cierta forma. Y luego en la adolescencia, algunas veces, si yo salía a alguna fiesta o algún evento y regresaba tal vez un poquito más tarde de lo que se suponía que yo llegara, pues entonces yo la veía a ella de rodillas. Y yo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta oración por mí, no? Pero gracias a Dios que ella estuvo orando por mí porque he llegado a conocer lo que es la verdadera vida realmente de la mano de Dios y caminar de la mano de Dios. Todo ha sido marcado y preparado por Dios. Y a mí me encanta eso, poder vivir con esa confianza de que Dios sabe exactamente nuestro paso por la vida y que incluso cuando nosotros estábamos llorando, tal vez en el piso. ¿Alguna vez estuviste en el piso? Bueno, he estado en el piso, por supuesto que sí, llorando, ahí pidiéndole a Dios, por ejemplo, que uno de mis esposos regresara porque se había ido de la noche a la mañana. Yo, Dios mío. ¿De la noche a la mañana? De la noche a la mañana se fue de vacaciones y no regresó y decidió que estaba muy confundido y no quería regresar. Nos divorciamos por correo, eso fue un trauma. ¿De verdad? ¿Eso sucedió? Eso sucedió. Una mujer tan exitosa, además estás hermosa. Mira, nadie tiene planes para que las cosas no funcionen, nadie tiene planes para estar sufriendo, ¿verdad? Soñamos con ser las princesas, de que vamos a ser la princesa de alguien que nos va a amar toda la vida. Y no siempre funciona así, de hecho, muchas veces no funciona así. Yo sé que hay tantas mujeres que seguramente están ahora mismo identificándose, ¿verdad? Con lo que yo estoy diciendo. Y hombres también, porque los hombres también son despechados. Y esa parte del amor y el que no funciona es una cosa bien difícil en la vida. Yo decía, Dios mío, pero yo tengo todo este éxito en mi carrera cuando yo realmente lo que verdaderamente quiero es tener un hogar feliz y que dure para toda la vida. Entonces, ¿me has dado, sí, algo que yo quiero, pero no me has dado lo otro que yo quiero? Y yo como que de cierta forma cuestionaba a Dios y le preguntaba porque es siempre sabido de su existencia. Y el 2005, para ti fue un momento y un año muy importante. Sí. Porque tú habías escuchado mucho acerca de Dios, habías decidido no obedecerle. Y en ese momento, ¿qué sucedió en tu vida? Bueno, pues lo que sucedió es que yo estaba triste, me veía en una situación donde yo decía, Dios mío, ahora pues no sé a dónde voy. Hay ciertos momentos en la vida donde has tenido éxito, has tenido relaciones bonitas, otras no tan bonitas, has sufrido, has llorado. Dije, ¿sabes qué? Habías pasado por muchas cosas de esas. Entonces, sí. Y entonces yo regresé y dije, ok, yo quiero que mi vida tenga un propósito aún más grande. Que el día que yo me vaya de este mundo, uno no se lleva nada de lo terrenal, nada de lo físico, nada de lo tangible. Te llevas contigo, por supuesto. Puedes tener de todo, una mansión, puedes tener un carro precioso, joyas, etc. Pero no te llevas nada contigo. Lo que te llevas es el amor que has dado y el amor que has recibido. Y el único que nos da ese amor verdadero es Dios, es nuestro Padre. Yo crecí sin un papá en casa. Mis padres se divorciaron cuando era bien pequeñita. Y de cierta forma yo creo que yo estaba buscando en un hombre que fuera mi protector, que también fuera mi padre. También yo quería ser su princesa. Yo quería que esa persona supliera todas las cosas. Cuando en realidad eso es demasiada presión para un hombre. Porque él no puede suplir todas esas cosas. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Entonces yo dije, sabes qué Dios, yo sé que tú has tocado mi corazón por muchos años. Has estado tocando en la puerta. Pero también de cierta forma te dice, sabes qué mijita, yo tengo más para ti. Yo tengo paz para ti. Yo tengo en medio de estas cosas que has sufrido, los errores que has cometido, incluso sabiendo que no deberías de hacer ciertas cosas. Yo estoy aquí para ti y yo te acepto y te amo exactamente como eres. Y en qué momento tú volteas la mirada a Dios y dices, hasta aquí llegó Mirka, las decisiones de Mirka. Ahora quiero que sean tus decisiones en mi vida. Definitivamente fue en ese momento en 2005, después de un estudio bíblico, como te decía, que yo pues iba y escuchaba. Pero hablando con Dios, precisamente sentí, sabes qué, aquí la palabra tuya me dice en Jeremías 29, 11, que es mi versículo ahora de vida. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro, para prosperarte y darte esperanza. Y dice, Señor, esto es lo que yo necesito. Entonces, si tú tienes este plan para mí y yo he decidido hacer mi voluntad tantas veces y he coqueteado contigo, he querido estar como que un pie acá y otro pie allá. Eso no funciona. Yo quiero ver toda, toda esa magnitud de lo que tú prometes en tu palabra que tú tienes para mi vida. Entonces yo me voy a rendir al 100 por ciento. Y ya no quiero mi voluntad, sino la tuya. Y recuerdo que mi mamá siempre me decía que ella le decía a Dios, quítame el libre albedrío. Sabes que tenemos la libertad de hacer lo que queremos, porque Dios no se mete en nuestra vida si nosotros no le pedimos. Y yo dije en ese momento, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú quieras y yo quiero ver esas maravillas que tú has prometido para mi vida. ¿Y sentiste una respuesta de Jesús hacia ti? Sentí la respuesta de que él decía, ok, aquí estoy con brazos abiertos. Durante toda tu vida he estado contigo, he estado sujetándote de la mano, he estado bendiciéndote, he estado amándote. Cuando estabas tirada en el piso llorando, yo estaba contigo. Cuando estabas en medio de una situación que te sentías en el fuego, yo estaba sentado en el fuego contigo. Tal vez tú no sabías que yo estaba, pero yo estaba contigo. Cuando tú llorabas, yo lloraba. Cuando tú reías, yo reía. Y ahora hay ángeles en el cielo que están haciendo fiesta porque tú has decidido tomar una decisión 100% de entregar tu vida. Y eso es lo que Dios quiere.